El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Marbella ha acordado este jueves ser ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido después de que familiares se alertaran de la desaparición de una mujer y de la posible relación con el hallazgo de un cadáver sin cabeza ni manos flotando en el mar el domingo, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Paralelamente, los resultados de ADN realizados para relacionar ambos casos han sido positivos y han confirmado la identidad de la fallecida en Marbella, según fuentes de la Guardia Civil. El detenido ha sido puesto este jueves a disposición judicial y en su declaración ante la jueza ha reconocido ser el autor de los hechos, como también lo hizo ante la Policía Nacional. Se le investiga por los presuntos delitos de asesinato y quebrantamiento de condena de alejamiento, pues en diciembre el ahora presunto asesino se conformó con una sentencia condenatoria por la comisión de un delito de malos tratos sobre su pareja a la ahora fallecida. En relación con la segunda persona detenida por estos hechos, un amigo del exnovio de la víctima está previsto que pase este viernes a disposición del juzgado de violencia de Marbella. Los investigadores han realizado una reconstrucción de los hechos en un enclave de la costa de Marbella donde, según declaraciones del autor confesó, acabó con la vida de su expareja y arrojó su cuerpo mutilado al mar.